La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví no se detiene, avanza en el conocimiento y en lo físico, construyendo nuevas y modernas edificaciones como la que hoy nos encontramos de la Facultad de Psicología. Todo esto es posible gracias a la visión de nuestras autoridades que nos proyectan una universidad de primer nivel y nos hacen sentir orgullosos. Así es Jordan, aquí empezamos. En el perfil de esta semana tenemos a Mónica García, ella nos contará sobre la evolución de la danza en Manaví y el aporte de la ULEAM. La Cámara de Comercio del Cantón Jipijapa entregó reconocimiento a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví y su Facultad de Ciencias Administrativas. Se realizó la entrega del edificio donde funcionará la Facultad de Psicología. Nuestro invitado esta semana en el segmento de entrevista es el abogado Rómulo López, presidente de la Comisión Interventora de la Unidad Educativa Juan Montalvo. En el perfil de esta semana, Mónica García nos habla sobre la evolución de la danza en Manaví y el aporte de la ULEAM. Cuando bailas, puedes disfrutar del lujo de ser tú mismo y para Mónica García, la danza es el lenguaje oculto del alma. En un principio, cuando fundamos nosotros Añoranzas, liderado por Fanny Utreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, en ese momento yo era una estudiante nada más de colegio y de alguna forma ese rescate de la tradición oral e investigativa que hacía Fanny en ese momento y lo traslada al escenario en forma de danza, me permitió a mí ser parte de ese proyecto e iniciar un proceso de formación, de investigación, que me permitió valorar también a mí mi identidad en ese momento como estudiante. La música y el baile son dos artes que están íntimamente ligados, así como también la danza, el teatro y todas las artes. Surge Balsa Maragua, con la incorporación de la danza contemporánea y con las rupturas que se dieron en el momento, surge Seiba Danza, que fue el primer grupo de danza contemporánea que se fundó con Gabriela García, gracias al apoyo de Rocio Reyes, Nixon García, la gente de la trinchera. Y es que la ULEAM fue el apoyo fundamental para expandir y hacer conocer el arte y la danza en nuestra provincia. Y todo fue liderado por la Universidad Eloy Alfaro de Manaví, que creyó en una formación, se puede decir no formal, que de alguna manera atendía a aquellos que no estaban recibiendo una educación propiamente aquí, en este espacio de la Universidad Eloy Alfaro. Básicamente, es el resultado de los orígenes del grupo de teatro de la trinchera, los que siembran la cultura en nuestro medio. Raimundo Zambrano, Carlos Valencia, Nixon y Rocio fueron mis primeros maestros en el teatro. Ya luego Fanny incursionó en lo que correspondía a la danza folclórica, Carlos León en lo que fue danza contemporánea. Pero ya para la formación de Ceiba Danza, nosotros necesitamos adquirir otros conocimientos y salimos a Guayaquil a recibir esta información con Lucho Mecaitán y Flor Jorge Parra, quien luego se convierte en uno de nuestros mayores asesores y maestros permanentes de formación aquí en la ciudad de Manta. Y para la provincia se puede decir, porque luego la universidad ayudaba a que él viniera a darnos todo este asesoramiento. Toda la vida, el apoyo a la universidad, yo siento que el arte y la cultura en Manaví existe gracias a esa visión que tuvo desde un principio el doctor Medardo Mora y don Horacio Hidrogo Peñerrera. ¿Cómo se trabaja en el Departamento de Cultura con los niños y jóvenes que buscan aprender el arte? Bueno, hasta cierto punto, desde un principio, aquí se cogían de todos los lugares de la provincia que quisieran tener formación en guitarra, en danza, en piano, en todas las artes y sin ningún costo. Pero luego, por disposición del CES, nosotros tuvimos que quitar esa apertura a la comunidad y priorizarla con los estudiantes universitarios. En un principio, muchos de nosotros sentimos mucho dolor, mucha tristeza, porque nuestra intención era formar artistas. Pero luego también, cuando trabajamos y comenzamos a trabajar con nuestros estudiantes universitarios, nos dimos cuenta de las carencias a nivel de formación humana que verdaderamente se hacían notables cuando estaban en un espacio artístico. La danza contiene en sí cuatro artes, la música, la coreografía, la pintura y la literatura. Por eso, Mónica hace un pedido especial. A entender que el arte es un instrumento y una estrategia metodológica también para la formación integral de los estudiantes y que sería muy lindo engranarlo de una manera mucho más académica, en donde ellos, de alguna forma, tengan la oportunidad de desarrollar un poco más ese campo neuronal que les permita tener proceso creativo, un poco más de sensibilidad ante lo que decidan ser en su vida, cualquier eje profesional que ellos deciden. Un bailarín baila porque su sangre baila en sus venas. Roberto Castillo, Alfaro TV La Cámara de Comercio del Cantón Jipijapa realizó la entrega de reconocimientos a la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví y a su Facultad de Ciencias Administrativas por la labor académica a través de proyectos de vinculación con la comunidad. La Cámara de Comercio del Cantón Jipijapa realizó la entrega de reconocimientos a la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví y a su Facultad de Ciencias Administrativas por la labor académica a través de proyectos de vinculación con la comunidad que contribuyen al desarrollo y engrandecimiento del Cantón Jipijapa. Se hizo un proyecto que dio sus resultados en el mes de febrero del año pasado, 2018. La Cámara de Comercio nos pidió involucrarnos con un estudio para levantar información sobre los comerciantes, los microempresarios, de tal manera que podamos nosotros encontrar cuáles son las directrices para fortalecer la economía del Cantón Jipijapa. Luego de los resultados entregados a la Cámara de Comercio, ellos han valorado mucho porque se está fortaleciendo la economía y la presencia de la Facultad de Ciencias Administrativas en sus dos carreras, Administración de Empresas y Marketing con docentes y estudiantes, ha permitido satisfacciones en el directorio de la Cámara de Comercio. La placa de reconocimiento fue entregada al rector de Lulean, quien dio declaraciones. La Cámara de Comercio de Jipijapa, su presidente y su directiva, vinieron a entregar una placa de agradecimiento y reconocimiento a la Facultad de Administración de Empresas por el trabajo de vinculación que está desarrollando en la ciudad para dinamizar la economía formal, informal y en asociación con actores de la ciudad a través de la Cámara, lo cual nos permite pensar que la continuidad de estos proyectos de vinculación radica el desarrollo de nuestros pueblos. Se realizó la entrega del edificio donde funcionará la Facultad de Psicología. Esta obra constituye un paso más en lograr la excelencia universitaria. Autoridades, docentes y estudiantes realizaron un recorrido por la nueva edificación de la Facultad de Psicología en los predios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, quienes pudieron apreciar sus nuevas instalaciones. Miguel Camino, rector de la ULEAM, recibió la obra y expresa que es el mejor ejemplo para lograr una universidad de excelencia. Vamos a colocar techos en los corredores para que estén frescos, para que las terrazas sirvan para sus eventos, exposiciones, reuniones, fiestas. La plaza que está abajo tendrá una cubierta de bambú de doble altura, de la cual se va a ingresar a un auditorio en bambú, tipo los amantes de Zumpa. Queda formalmente recibido el edificio, cuídelo y felicidades a todos. Por su parte, Diana Sosa, presidenta de la Asociación Estudiantes de Psicología, destaca la gestión de la universidad, que gracias a ella dio paso a la construcción de la obra. Esto nos llena de regocijo, de gran satisfacción. Nos motiva a estudiar aún más, a comprometernos con nuestra universidad, a ser mejores cada día, a que el profesional de estos tiempos sea competente, que el de ayer, porque el profesional actual tiende como principal desafío a un mundo globalizado, a la libertad de hacer de su rol lo trascendente en el servicio a su comunidad. Este proyecto estuvo a cargo del Departamento Técnico de La Ulián y la construcción por la empresa Cermec S.A., a cargo del ingeniero Pedro Luis Sedeño. Como mantenses, como manavitas, yo creo que tenemos una oportunidad enorme a los jóvenes que nunca dejen de soñar, porque siempre va a haber personas, empresarios, que les gusta coger esa nueva lit, de sangre nueva, para poderla empoderar y hacerla crecer. Líder García, representante estudiantil del órgano colegiado superior, expone que esta obra es una nueva oportunidad para los jóvenes que estudian en esta facultad. Nosotros los jóvenes estamos aquí para construir la academia, no para destruirla. Y nuevamente ratifico y agradezco a cada una de las personas que hicieron posible este sueño de parte de todos los estudiantes y a él el mayor de los éxitos para todos los compañeros de aquí en la Facultad de Psicología. Elena Solorzano, decana de la Facultad de Psicología, expresa su felicitación a la primera autoridad y a sus colaboradores por hacer realidad la ansiada Facultad de Psicología. Mucho más allá de ser un simple y frío edificio, esto va a coger a personas y vamos a estar aquí personas con calidez humana, que eso es lo más importante. Lo más importante no es formar grandes científicos o grandes pensadores o gente que sea muy destacada científicamente. Lo más importante es que seamos seres humanos clase A. Y si tenemos que ponerle un nombre a eso, si le ponemos una letra, si le ponemos A. Viviana Pico, Alfaro TV. La Carrera de Terapia Ocupacional de la ULEAM organizó su primer congreso internacional dirigido a estudiantes y médicos del área de la salud. La Carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví organizó su primer congreso internacional dirigido a estudiantes y médicos de la carrera. Contó con un grupo de ponentes en el área de la salud ocupacional, así como docentes de la especialidad. Tenemos un grupo de ponentes que han tenido publicaciones científicas y la editorial tiene registro ICBN, quien nos va a otorgar a nosotros como carrera un libro memoria publicada. Tenemos excelentes investigadores de la carrera de Terapia Ocupacional, ergónomos, médicos de salud ocupacional y nuestros docentes que están participando como ponentes. El congreso fue organizado de manera autónoma con la colaboración logística de la editorial Bocaip, misma que ayudará con la implementación de un laboratorio. Este congreso tuvo una duración de cuatro días y culminó con una casa abierta. Los estudiantes se están nutriendo de las experiencias de todos los ponentes y los docentes. Hay médicos que no conocen la carrera como tal y ahora están conociendo qué es Terapia Ocupacional. Estamos saliendo al país y están conociendo. Ese es el objetivo de la publicidad, de vender nuestro producto. Y la universidad está sacando grandes terapeutas ocupacionales. Javier Alvarado, docente del Instituto Tecnológico Bolivariano de la Ciudad de Guayaquil, compartió el tema de ¿cuál es el campo del terapeuta ocupacional y la visión desde otros países? Quien considera que la carrera va de la mano con la globalización, de modo que proyectos como este dan a conocer a la población cuáles son los nuevos aspectos que se deben abarcar en esta área de la salud. En el Ecuador no existe como tal un perfil profesional de cuál sería nuestro desempeño en sí. Por lo que es importante dar a conocer a las nuevas generaciones y a los profesionales de terapia ocupacional que es un campo nuevo en el cual deberemos incursionar, en el cual tenemos las competencias adecuadas justamente para realizar en lo que tiene que ver el análisis del puesto de trabajo, la prevención de riesgos laborales, más aún en el aspecto biomecánico que es nuestro fuerte como tal. Estefani Briones, Alfaro TV Vamos a un corte y al volver más información universitaria en el segmento de entrevista. Somos Alfaro TV, 14 años haciendo televisión educativa desde la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Aquí nos formamos y sentamos los cimientos de nuestra futura profesión. Son cientos los estudiantes que pasamos por aquí. Varias fueron las actividades que desarrolló la Facultad de Hotelería. Difundimos las actividades académicas y culturales. La Facultad de Trabajo Social dio por inaugurado el IV Congreso Internacional. Somos Alfaro TV. Recuerden ver nuestro programa los días martes a las 12 horas, sábado y domingo a las 3 horas 30. A continuación, Carlos Cedeño Moreira mantiene una entrevista con el abogado Romulo López, presidente de la Comisión Interventora de la Unidad Educativa, Juan Montalvo. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en los estudios centrales de Alfaro TV en esta ocasión, con la presencia del abogado Romulo López, presidente de la Comisión Interventora de la Unidad Educativa, Juan Montalvo de la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Abogado, gracias por aceptar este diálogo con Alfaro TV. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y quisiera aprovechar este día para desearle a toda la comunidad universitaria, Juan Navita, un gran día en este 14 de febrero. Dispuesto a conversar con ustedes. Bien, bueno, ¿hace cuánto tiempo está intervenido y por qué fue intervenida la Unidad Educativa? Nosotros tenemos hasta ahora cinco meses que fue intervenida la Unidad Educativa Fiscal Comisionar Juan Montalvo. Intervenida porque hubieron ciertos procesos administrativos que nos estaban llevando en completa orden y que estaban ocasionando un sinnúmero de inestabilidades en el interno de la unidad. ¿Como cuáles? Si se puede puntualizar. Por ejemplo, una comunicación idónea con los padres de familia, pues era de conocimiento público que la unidad empezaba a cobrarse dinero como producto de la fiscomisionalidad del colegio. Eso acarrió que hubieran una serie de criterios diversos y no se llevó una actitud comunicacional de vida que permitiera enrumbar el verdadero sentido de lo que... Bueno, ¿y cuál es lo verdadero de aquello? Que no se estaba cumpliendo, los padres de familia estaban cumpliendo con su compromiso de pago y estaba ocasionando cierto déficit que no nos permitía arreglar las instalaciones, puesto que después del 16 ya el colegio, el edificio número uno, quedó deteriorado. ¿Y se ha superado esto? Eso hasta el día de hoy se está superando, están trabajando, se están trabajando... Los profesores, te digo, los padres de familia han entendido. Teníamos nosotros alrededor de un 70% de cartera vencida, hoy estábamos entre el 30-40%. ¿Cuánto paga mensualmente? Se está pagando 50 dólares mensuales, una matrícula de 34 dólares. ¿Anteriormente cuánto pagaba? Anteriormente no se cancelaba nada porque todo lo asumía la universidad. ¿Por qué se está cobrando ahora? Se está cobrando porque dentro del presupuesto de la universidad ya no está... Hay un déficit. Hay un déficit y ya no hay presupuesto para mantener la unidad educativa. De no ser así, entonces... De no ser así, la unidad educativa la hubiese encerrado, se hubiese puesto a disposición del ministerio. O ponerse de manera particular. O de manera particular. Bueno, ¿se ha superado este primer escollo del déficit? ¿Se ha comenzado a pagar, se ha comenzado a invertir en infraestructura? ¿Qué más se ha hecho en estos cinco meses? En estos cinco meses nosotros estamos dejando definido allí un nuevo modelo educativo. Un modelo educativo en el que lo primero que hacemos es que la unidad educativa esté en un solo sitio. Anteriormente estaba dividido en inicial, elemental, media, bachillerato. Ahora estamos unificando toda la unidad educativa desde el segundo año inicial hasta el tercero bachillerato en un solo ambiente. En una sola estructura. En una sola área, en una sola estructura. Exacto. Y eso nos está permitiendo a nosotros desarrollar un modelo educativo integral participando pues más en contacto con cada uno de los actores. ¿Cuál es el número de estudiantes entre damas y toallas? Ahorita tenemos aproximadamente 1.400 estudiantes. Desde el primer año inicial hasta tercero bachillerato. ¿Cuáles son los horarios? No solo en la mañana. Solo tenemos horario en la mañana. En cada curso tenemos alrededor de 35 a 45 estudiantes. Incluso dentro del modelo que estamos proponiendo nosotros es que en cada salón de clases no existan más allá de 35 a 40 estudiantes. ¿Significa que se mejoró la comunicación para poder llegar con el mensaje y los padres de familia entiendan lo que era necesario para esta unidad? Sí, eso hemos logrado y hasta el momento hemos recuperado cartera, hemos estado haciendo convenios, convenios de pago con los padres de familia, nos han entendido y están viendo que lo que ellos invierten en los hijos está siendo repartido. ¿Y hay alguna forma en cómo se están transparentando los recursos? Porque a veces eso es lo que trae discordia. Nosotros pedimos ya un informe económico al departamento financiero porque quien maneja la parte económica es el departamento financiero de la universidad. Los padres depositan en una cuenta de la universidad. Nosotros ya recibimos el informe económico del periodo electivo anterior. ¿Dentro de esta comisión interventora hay una comisión de veeduría para hacer seguimiento? La comisión interventora está integrada por la licenciada Marta Sedeño que hace las funciones de vicerectora, la primera miembro del consejo de facultad que es la licenciada Esther Ordóñez, está un representante del comité central de padres de familia y una representante del comité de padres de familia anterior. Es decir, cinco personas que conformamos y que se está haciendo la veeduría correspondiente. ¿Y después de esto qué viene? ¿Cuándo va a desaparecer esta comisión interventora? ¿Va a ser a convocar elecciones? La comisión interventora termina su periodo ahora que termina el año electivo. Nosotros estamos presentando el informe correspondiente. De allí corresponderán las autoridades de la facultad y la universidad quienes decidan la forma como van a nombrar las autoridades. O sea, todavía no está establecido. ¿No hay un manual en ese sentido o un reglamento que permita cuál sería el canal para elegir al rector? ¿Sería la denominación? No tenemos nosotros porque en el último periodo que se eligió por Terna, dirigió ese proceso a la facultad de ciencias de la educación. ¿Quién recibió el evento de casos? ¿El consejo universitario o la comisión interventora debe haber establecido el mecanismo de la forma en cómo se debe elegir al nuevo rector? Nosotros estamos sugiriendo que el rector de la unidad educativa debe ser electo por el señor rector. ¿De manera directa? De manera directa. De manera directa. Pues porque estamos dependiendo económicamente de la universidad. De un porcentaje de la universidad. Exacto, de la universidad. Las acciones de personal, tanto contrato como de nombramiento, las establece la universidad. Es decir, nosotros nos reglamentamos allí con la LOEI. Pero administrativamente somos funcionarios y servidores públicos de la universidad. ¿En esta decisión no se tendrían tomado en cuenta los padres de familia? No, porque no lo dice el reglamento. El padre de familia tiene sus deberes y derechos establecidos a través de la LOEI. En todo caso, este proceso, ustedes ya están por entregarlo, imagino, ¿verdad? En las próximas semanas, la comisión interventora. Sí, nosotros estamos ya dejando finiquitado todo. Inclusive hemos elaborado nosotros ciertas políticas que ya fueron socializadas, fueron entregadas a Facultad de Ciencias de la Educación en el Rectorado, como políticas de admisión, políticas de becas, que son manuales que se van estableciendo para que el colegio vaya teniendo una organización bien detallada. ¿Garantiza esto estabilidad para los estudiantes que han venido educándose en su continuidad en los estudios? Sí. Muestra de ello es que hoy día tenemos un gran porcentaje de personas que desean la admisión al colegio. Hago mal, a lo mejor en decirlo, pero somos una de las instituciones con un índice de seguridad muy alto aquí en Manta, por la misma situación. ¿Cuáles son esas características, además de los previos, cuáles son esas características de seguridad que se les garantiza a los estudiantes, y sobre todo a los padres de familia que siempre están preocupados y viendo por los estudios de sus hijos? Nosotros, la seguridad que otorgamos es que los chicos ingresan y no salen del colegio sin la presencia del papá. No podemos dejar que los chicos salgan. ¿Hay un mecanismo, alguna cédula, algún documento, algo que firmar? Nosotros tenemos, como dentro del manual de proceso que tenemos, al momento que llega el papá, el niño tiene que entregar y firmarnos, llenar una ficha que tenemos nosotros y con esa ficha... ¿Diariamente? Diariamente. El portero es el que se encarga de entregar cuando ha cumplido con todos los requisitos que se exigen. ¿No molesta esto? No, no, no. Para nada. Eso es uno de los requisitos que colocamos cuando lleguen al colegio. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Fue el abogado Rómulo López, presidente de la Comisión Interventora de la Unidad Educativa Juan Montalvo, de la Universidad Laica y Loyal Faro, de Maraví. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales como ULEAM Ecuador. Somos Alfaro TV. 14 años haciendo televisión educativa desde la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica, el hoy Alfaro de Manaví. Aquí nos formamos y sentamos los cimientos de nuestra futura profesión. Son cientos los estudiantes que pasamos por aquí. Varias fueron las actividades que desarrolló la Facultad de Hotelería. Difundimos las actividades académicas y culturales. La Facultad de Trabajo Social dio por inaugurado el IV Congreso Internacional. Somos Alfaro TV. Recuerden ver nuestro programa los días martes a las 12 horas, sábado y domingo a las 3 horas 30. En un ambiente lleno de armonía y de melodiosas voces, el Departamento de Cultura clausuró el semestre con un festival de canto. El área de canto del Departamento de Cultura realizó la clausura del semestre con un festival que se llevó a cabo en la ciudad. En este espacio se van a presentar dúos, tríos, solistas de aquellos estudiantes de distintas facultades que han estado durante este tiempo preparándose. Entonces, de eso se trata, o sea, de la culminación del semestre y aquellos que han estado preparándose y que, entre todos ellos, los que tienen mayores condiciones, son los que van a presentarse en esta ocasión. Se trata de que den técnicas, como son técnicas de vocalización, o sea, respiración, articulación, aprender a usar todas las técnicas que les hacen que tengan una mejor interpretación, que sean mejores como cantantes. Además, que les ayuda mucho en su salud, les ayuda en la comunicación entre ellos porque aprenden dicción también. Hay estudiantes que llevan cuatro semestres y se mantienen por el amor y el gusto que tienen por este arte. En realidad yo ya llevo tres semestres y pues ha sido una experiencia maravillosa. La profesora Elcida es una mujer muy preparada en canto y pues nos ha enseñado muchísimo recursos vocales, técnicas de voz y hemos mejorado bastante como estudiantes. Es una terapia importante para la vida, estar en el arte, así es, mucha satisfacción. Entonces yo les recomiendo a los estudiantes que vengan de la universidad, es una oportunidad, este centro cultural le abre las puertas a todos, es gratis y se puede aprender muchísimo. Fueron 11 estudiantes que brindaron y demostraron con gran calidad lo aprendido en este semestre. Y siempre tratamos de que estos que ya tienen algunos semestres se mantengan, o sea, que reciban conocimientos más actuales, porque de eso se trata, que no vayan repitiendo lo mismo. Lo que también pasa que en este caso ya algunos lo que participan más de lo que es ya la interpretación como tal, de ejecutar obras. ¿11 chicos terminan hoy? En este semestre sí, 11 chicos se han preparado, sería la totalidad de los que estarán hoy. Con stands que representaban la comida típica y costumbres de cada región de nuestro país, la Facultad de Enfermería realizó una exposición de cultura alimentaria. La Facultad de Enfermería realizó una exposición de la cultura alimentaria de nuestro país, con el objetivo de dar a conocer los factores que influyen en la desnutrición de los niños y enfermedades en adultos. Precisamente ese es el objetivo y ese es un objetivo a nivel nacional dentro del programa de Vivir Bien, que la alimentación debe ser regulada por todos los organismos encargados de dar salud. En este caso pues la universidad tiene carreras de salud y dentro de ellos estamos en enfermería, que en nuestras funciones es la prevención de enfermedad. Entonces con esto estamos aportando un poquito a la comunidad estudiantil y público general sobre los conocimientos de por qué consumir o no consumir determinados alimentos. Una de las principales funciones en enfermería es educar al paciente y en esta ocasión en el ámbito alimenticio. Así lo manifiesta Nadia Sánchez, estudiante de esta unidad académica. Nosotros estamos demostrando que el consumo de carbohidratos en la sierra es bastante elevado. Como se dará cuenta, en la sierra consumen bastante lo que son papa, mellocos, en fin, carbohidratos. Los carbohidratos a la larga van a causar problemas de obesidad, que al menos en la sierra se presenta en alto índice. Los stands representaban la comida típica y costumbres de cada región de nuestro país, enfocados al área nutricional y alimenticia. Doménica Zambrano, Alfaro TV. Por segundo año, la Facultad de Ingeniería efectuó el concurso interuniversitario de robótica, con la colaboración del Grupo de Investigación en Radioastronomía. La Facultad de Ingeniería, por segundo año consecutivo, llevó a cabo el concurso interuniversitario de robótica, realizado por el Grupo de Investigación en Radioastronomía de dicha facultad. Dos meses se dieron para la logística e inscripción. Que la ingeniería eléctrica, la ingeniería marítima e la ingeniería mecánica naval utilizan lo que es la electrónica para formar sus competencias como futuros ingenieros, pues este concurso va a partir de que los sistemas digitales, los sistemas análogos son sistemas básicos para crear seguidores de línea, robots seguidores de línea, que eso es lo que se va a presentar acá. La iniciativa en participar en este concurso es para poner en práctica lo aprendido en las aulas, siendo premiados por su esfuerzo. Los grupos de estudiantes participaron con un robot análogo, básico, estandarizado, que lee líneas blancas y negras. Hemos estado poniendo en práctica los conocimientos de programación que hemos obtenido a través del proceso de estudio. Por su parte, el presidente de la Asociación de Ingeniería exaltó los beneficios que conlleva este concurso que se realiza dentro de la ULEAM para promover la creatividad y el emprendimiento. Stephanie Briones, Alfaro TV Hemos llegado a la parte final, desde un sitio que se convertirá en un lugar emblemático para nuestra alma mater. Así es Jordan, con este aire fresco rodeado de árboles nos despedimos. Hasta la próxima. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales como ULEAM Ecuador. ¡Suscríbete al canal!